Chicos, hoy vamos a aprender a hacer un queque de naranja. Primer ingrediente, son 4 huevos, 4 huevos. Y como segundo ingrediente, ralladura de naranja. Y 500 gramos de harina. Siguiente ingrediente, 250 gramos de azúcar. Y como otro ingrediente, 250 gramos de azúcar. Y un molde, el molde 24. Bueno chicos, mi mamá me va a ayudar a hacer esta receta. O sea, me va a ayudar a batir porque yo soy niño, no sé cocinar. Vamos a batir la mantequilla, vamos a cremar la mantequilla. Bueno chicos, acá estamos batiendo la... eso. Por favor no escuchen con audífono porque esto es muy ruidoso. Por favor no lo escuchen. No. 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 No.